Bueno pues aquí nos vamos a preparar una deliciosa y refrescante agua fresca de pepino con lechuga. Pues aquí estamos partiendo la mitad de un pepino porque pues es una jarra pequeña, entonces le vamos a agregar nada más la mitad y vamos a agregarle unos 4 a 5 limones si son pequeños, pero si son grandes con 2 tienes. Entonces pues aquí tenemos un pedazo de lechuga, es menos de la mitad de la lechuga porque pues como les digo es una jarra pequeña. Entonces la lavamos y la desinfectamos y pues la picamos para hacerla pequeña y la vamos a poner en nuestra licuadora y así pues ya junto con el pepino le agregamos el azúcar que ya tiene allá dentro la licuadora y la llevamos a licuar. Aquí yo estoy echando el limón pero decidí que el limón se lo ponemos allá donde ya tenemos el hielo. Así es y pues exprimimos los limones en la jarra donde tenemos los hielos y pues llevamos enseguida nuestra lechuga con el pepino y como les digo el azúcar ya está integrada en la licuadora. Y así es de que licuamos ya todo junto, le agregamos una botellita de agua para poder licuar los vegetales. Y mientras pues yo seguí por aquí partiendo los limones para seguirle poniendo como eran pequeños pues se tarda un poquito más porque son limones mexicanos chiquitos. Así es de que y pues aquí ya tenemos listo nuestro licuado de lechuga con pepino y pues aquí lo agregamos, le echamos el agua que necesitamos y como pueden ver bien, bien refrescante que pueden hacer esta agua de lechuga con pepino. Aparte pues ya saben que tiene muchas propiedades, como cada vegetal tiene sus propiedades, así es de que pues aquí les dejamos esta receta de esta agua de lechuga con pepino con limón, súper sabrosa y refrescante. Así es de que espero que te haya gustado esta. Si la viste hasta el final ponme una lechuga.